Hoy se suponía que era el día de nacimiento de estos pollitos y la negra se levantó. Tengo un mal presentimiento. Vamos a ver. Ayer de hecho encontré un huevo ahí en el corral afuera, que lo había sacado la negra y me asomé y había un huevo roto. Pensé que habían nacido los pollitos y no, estaba. Ahí están los huevos. No sé lo que habrá pasado. De hecho, como les decía, ayer encontré unas cáscaras de huevo, pensé que habían empezado a nacer. Había un pollito en posición fetal, o sea, no había roto él el cascarón. Tanto había calentito los huevos. Se los voy a llevar a la... Se los voy a llevar a la brava que está en plueca. Voy a buscar una caja para llevarlo. Como les decía, ayer entonces encontré esa cáscara de huevo rota. Ahí ya suelta la Roberta. Encontré una cáscara de huevo rota y estaba el pollito ahí debajo de la gallina en posición fetal muerto. Mi impresión es que la gallina abrió el cascarón, abrió el huevo para ver si había pollito o no adentro. Y si había pollo. Después se iba acostada. Pensé que se iba a aguantar más. Suponía que hoy nacían los pollitos. y esta gallina, bueno, lleva más de cinco semanas. Yo creo que eso fue mi error. Dejarla ya más de cinco semanas, ya un poquito más de cinco semanas encroecando, se aburrió. Se aburrió la gallina y se levantó. Por lo visto se está levantando. Así es que... Mirá, acá está empezando a picotear un nuevito. Espero que no haya muerto. Lo voy a poner enseguida debajo de la brava. A ver si ese pollito se salva. Bueno, no sé si ahora me voy a fijar. No sé si era picoteo del pollito o que la gallina empezó a picotear otro huevo. Para estar seguro los voy a escuchar y los voy a poner de todas maneras debajo de la gallina clueca. Así es que no aguanto más esta gallinita negra. No aguanto más estar echada más de cinco semanas. Fue mucho. Mi error yo creo también hace como cuatro o cinco días. Revisé los huevos. La gallina estaba levantada, así que no la molesté. Pero revisé los huevos y le saqué cinco que no estaban fértiles. Eran 11 huevos de la regalona. Vamos a ver si está acá. Acá está. Dejé a la brava acá hinchada. No la he levantado. Por si acaso me pasaba esto. Por si acaso la gallina se le levantaba la otra. Este huevo no tiene todavía ninguno y no se escucha. Se lo vamos a dejar ahí, de todas maneras. Problema en la incubación. Estos originalmente eran 11 huevos de la regalona. Como les decía, la gallinita, se los puse esta gallinita que ya lleva unas dos semanas en cluecada. Tampoco se ve nada. Entonces hace cuatro o cinco días que hice la revisión. No se ve nada tampoco. Se veían, me salieron cinco no fértiles. No se había formado ningún pollito. Y eran justo los cinco huevos que fueron antes de que yo le cortara, le despejara la cloaca a la gallinita, a la regalona. Así que ahí no me extraño tanto de que pudieran no estar fértiles, ya que le había crecido mucho el plumaje a la gallinita. Y de todas maneras le puse a incubar esos huevos, dado que los huevos anteriores a esos cinco sí habían estado fértiles. Este es el huevito que está roto. La membrana está... Yo veo la membrana que está intacta, no se ha roto. Así es que me parece que es de haber sido una rotura, además una rotura más grande que la que hacen los pollitos al inicio. De haber sido una rotura de parte de la gallina, no del pollito. Así que yo creo que ninguno de estos pollos va a salir si les dio mucho frío. Venga, vamos a dejar a la brava. La brava tiene más huevitos. Ninguno de esos pollos yo creo que va a estar vivo. De hecho, bueno, cuando le hice la endoscopía no vi movimiento también, tampoco. Bueno, como les decía entonces esos huevos, los cinco primeros eran del día 14 para atrás, del 14 de agosto para atrás. Y yo le había cortado la cloaca, le había las plumas alrededor de la cloaca, la regalona, el día 12. Así que probablemente, si usted está poniendo huevo de día por medio, el 12 puso un huevo y cuando pone un huevo la gallina empieza a formarse el otro. Sale el óvulo desde el ovario de la gallinita y ahí el primer paso es que se fertiliza si es que hay espermatozoides del gallito guardados en un saco especial. Por tanto, si el 12 puso un huevo, ese mismo día empezó la formación del otro huevo, que salió el 14, se tardó dos días y por tanto no alcanzó a ser fertilizado. Y además, después de cortarle las plumas, la gallina tiene que ser pisada para el gallo para que ahí sí genere la fertilización. Así que, bueno, fue una sorpresa porque antes los huevos, esos eran cinco huevos que no, pero los huevos de unos diez días antes, como habían nacido estos pollitos que habían estado todos fértiles. No habían sido cinco o cuatro pollitos de la regalona, dos nacieron vivos, uno nació muerto y otro se murió al nacer, pero estaban todos fértiles. Pero bueno, tenía mucha pluma, así que me pareció que no iban a ser fértiles. Y los otros seis sí salían fértiles, y vemos ahora entonces el tema de que la gallina ayer tiró para afuera uno de los huevos. Con lo que puede haber perdido frío ahí, y se puede haber muerto el pollito, y abrió un huevo. Abrió un huevo y está totalmente al descubierto el pollito en posición fetal, así que no fue el pollo el que lo abrió. El pollito está como están adentro del huevo, o sea, con la forma del huevo. No sé por qué lo habrá hecho la gallina, si era para verificar si había o no pollito adentro, ya que estaba ya después de cinco semanas incubándose aburrido. Pero después la vi todo el resto del día sentada sobre los huevos, así que pensé que por lo menos los otros podrían salir, porque debían salir entre ayer y hoy. Vamos a ver qué pasa, lo voy a dejar ahí todo el día de todas maneras con la brada, pero al parecer va a ser una fecundación, una incubación no exitosa esta vez. No ha sido fácil esta primera temporada. Ya saben, de los otros tengo ahí solamente tres pollitos, de los once huevos que también había puesto, por los seis huevos de la roberta que no estaban fértiles. Y por ahora, bueno, vamos en camino. Tengo acá a la barrada con once huevitos, de los cuales por lo menos ya lo revisé eso también hace tres o cuatro días. Diez sí están fértiles. Estos son huevitos de la melliza, de la difunta melliza con el del mar. La difunta melliza que la mató un zorrito. Y de la lavanda, también con del mar. Así que no voy a distinguir cuál es cuál. Probablemente, vamos a ver ahí cómo está la gallinita. Ahí está la barrada. Muy buena madre por ahora, apenas se ha levantado. Así es que tengo esa incubación en marcha. Esto debiera nacer la próxima semana. Les queda yo creo una semana solamente. Y la barrada inició la incubación. Así es que no la estoy dejando incubar más de las tres semanas. Así es que no debiera levantarse. Y tengo acá en este otro nido, junto a esta, a los pollitos, tengo la oli entonces con los once huevos. Que el lunes se los puse, así es que está empezando. Llevan cinco días nomás, seis días. No sé si los vais a revisar. Son todos huevos de la regalona. Después de la camada esta, que resultó infructuosa. Así que deben estar fértiles. Yo creo que no la voy a molestar. Además que está con la otra gallinita y los pollos. Prefiero no molestarla. Y por acá espero también que la roberta se eche pronto. Ya lleva catorce huevos. Catorce huevos aquí en el nido. Así es que espero también que se eche pronto. Les cuento más en otro video a ver cómo fue con los pollitos de la brava.